...Premoduro, que se llama Desvivir. ...Premoduro, que se llama Desvivir. Yo creo que soy un foro. La defensa que ya es así. Es una banda de la guardia civil. A todas las cosas yo me pido al bar. Y a la mano no me voy a ahogar. Y ahora vivo a los colegios de la pala. Y ahora vivo a los colegios de la pala. ¡¿Qué chaval significa aquí?! Rafa! ¡De vivir! Atener a quemar una maleta, para ponerme. ¡Dejame! La nada me tiene un poco de arena. Es bastante claro que erreichen. ¡Ven, ven! ¡Mi manera de perder la cabeza! ¡Eso ha tenido así! ¡Comprendí! ¡Cada vida es así! ¡Otra guerra! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Aprender a hacerle yo la paleta! ¡Para tener bien! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Mi manera de perder la cabeza! ¡Eso ha tenido así! ¡Comprendí! ¡Cada vida es así! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Bueno, y ahora es el momento de que deis el aplauso más fuerte de la noche para el tío más grande de la noche, al menos en este escenario. Por favor, que os va a recitar una poesía que os va a encantar. Seguro que os lo sabéis. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos a partir el Varoskia! Quisiera que mi voz fuera tan fuerte Que a veces reducara la montaña Y escuchara en la mente social adormecida Las palabras de amor de mi puta garganta Quisiera que mi voz fuera tan fuerte Que a veces reducara la montaña Y escuchara en la mente social adormecida Las palabras de amor de mi puta garganta Quisiera que mi voz fuera tan fuerte Que a todos enseñarnos en lo de la varilla Quisiera que todos como hermanos Repartamos amores La misma sí con risa Que a los pequeños me hicieron las costumbres Me gustaron para hombre alineado Pero ahora prefiero ser un niño Y un importante abogado Hay que dejar el camino Y confiar a mi planado Porque ni siquiera nos queda Pegada a la pezulia que borrar libre Y acorde aliento Y acorde aliento que volar libre, acompañamiento, repartiendo el amor, que tengas que empezar el camino, confiar sin ganado, que en el que nos queda sin ganar, que en el que nos queda sin ganar, que en el que volar libre, acompañamiento, repartiendo el amor, que tengas que irse lo general. A ver, os lo voy a explicar fácil, sencillo.